...que refiere a Manlio Fa... La llegada de Joaquín el Chapo Guzmán al ceferezo número 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua, está envuelta en una bruma de dudas. ¿Cuál es el siniestro plan del gobierno de Enrique Peña Nieto para encerrarlo ahí, en la boca del lobo? Y además, ¿que está controlada por los enemigos del Chapo? La búsqueda de respuestas nos llevó hasta Phoenix, Arizona, donde vive Phil Jordan, el retirado director de inteligencia de la DEA en El Paso, Texas. Una persona clave para poder descifrar este misterio. Con una mirada penetrante y sin dudar, nos afirmó cuáles serían las verdaderas intenciones del gobierno de Enrique Peña Nieto. El único modo que vas a parar al Chapo es que va a tener un accidente en la prisión. Se va a morir. Lo van a tener que matar. La teoría del exdirector de la DEA se basa en que para el gobierno de Enrique sería un gran peligro que el Chapo Guzmán sea entregado a la justicia estadounidense. No le conviene, no le conviene al gobierno de México que manden a Chapo a los Estados Unidos para que te mencione toda la corrupción, todas las relaciones que ha tenido con Beltrones. Phil Jordan se refiere a Mario Fabio Beltrones, quien habría sido el enlace para el financiamiento por parte del jefe del cártel de Sinaloa a la campaña política de Peña Nieto y cuya experiencia trabajando de la mano con el Señor de los Cielos cuando era gobernador de Sonora lo hacen el hombre perfecto para desempeñar este crucial enlace. ¿Hay dinero del narcotráfico o existió dinero del narcotráfico en la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República? No hay ningún modo de que Peña Nieto podía correr una campaña para ser presidente de México sin la ayuda primeramente, principalmente, de Chapo Guzmán. Gracias por ver el video.